Hoy se ha jugado el primer torneo martes de titulados del año, este evento online con altos premios en dinero y donde han jugado muchos de los mejores jugadores del mundo, entre ellos Nakamura, Duda y por supuesto el actual campeón mundial Blitz, Magnus Carlsen quien acá enfrenta en la ronda número 7 al gran maestro peruano, especialista en Blitz Online, José Martínez Alcántara. Ambos venían de ganar sus 6 partidas previas, venían con 6 puntos y por supuesto estaban aquí peleando el liderato del torneo. Bueno, al final de este video te mostraré tabla de posiciones con los 3 primeros lugares y el resto de participantes, hubo más de 500 jugadores, así que reitero, quédate hasta el final del video para ver aquello. Así pues, prepárate para ver una partida tremenda, pero antes de aquello, recordarte que en nuestro sitio web hay una serie de cursos esperando por ti. Esto es en formato Blitz, ya lo he dicho, por tanto, 3 minutos para cada jugador más 1 segundo de incremento por jugada. Eso brinda siempre partidas muy locas. Bien, sin más, comencemos. Abre la partida Martínez con E4, responde Carlsen G6, defensa moderna, D4, caballo F6. Una jugada provocadora, invitando al rival a jugar E5, que es lo que hace Martínez. Sigue esto con caballo H5, G4. Las blancas continúan sobreextendiendo sus peones. Ahora bien, aquí al fil E2, ganando en desarrollo y amenazando al fil por H5, forzando a caballo G7, parecía mejor. Pero se ha jugado G4. Sigue esto con caballo G7 y ahora al fil C4. Esto parece un poco impreciso, porque permite a las negras responder con D5, que sería desarrollo con ganancia de tiempo. Entonces aquí, en su lugar, caballo F3 o caballo C3, parecían jugadas razonables a realizar. Pero, se ha jugado al fil C4. Sigue esto con D5, era que no. E por D6, captura el paso. C por D6. Caballo C3. Caballo C6. H3. H5, jugada inteligente, que busca quitar al peón rival, que controla la casilla F5. La idea es llevar una pieza negra a esa casilla prontamente. G por H5. Esto facilita la idea negra. Otra opción era jugar al fil D5 para al fil G2, o bien simplemente para mantener protegida la torre de H1. Volvamos a la partida. G por H5. Torre por H5. Al fil E3. Caballo F5, era que no. Magnus aprovecha la casilla disponible F5 para aterrizar allí con el equino. La partida continúa con D2. Esto es un error, porque suelta el control de la casilla de F3. Y ahora las negras pueden pensar en ideas tales como caballo H4, impidiendo el desarrollo del caballo de rey rival hacia la casilla de F3, precisamente. Y ahora, si este caballo, el caballo de rey de las blancas, fuera E2, entonces la respuesta sería caballo F3 jaque, que sería doblete a rey y dama. Así es que en lugar de dama D2, se podría haber jugado otra cosa, como por ejemplo, dama F3, o bien el movimiento caballo F3. Así es que estas dos eran opciones dignas de consideración. Pero la partida se ha jugado dama D2. Sigue esto con alfil G7 y ahora caballo G2. Grave error del gran maestro peruano. Esto permite las ideas antes descritas. Aquí, jugadas como caballo F3 o alfil E2, controlando la casilla F3 y atacando a la tora rival, eran opciones más que buenas. Pero en la partida se ha jugado caballo G2, que es tremendo error. Sigue esto con caballo A5. Magnus no toma la opción de jugar, como dije, el movimiento caballo H4 buscando las casillas claras. Sea F3 jaque con doblete a dama y rey, o la casilla de G2, ¿verdad? Pero bueno, en la partida, entonces, se ha jugado el movimiento caballo A5. Sigue esto con alfil B5 jaque, alfil D7, alfil por D7 jaque, dama A por D7, B3, por supuesto, para impedir saltos de caballo a C4, que sería doblete a dama y alfil. Entonces, esto sigue con caballo C6, enroque largo, torre H4 presionando el D4, alfil G5, y esto, digamos, que facilita esta tremenda jugada. Torre por D4, que es lo que hace Magnus, y es una buena jugada, pues es la entrega de una calidad a cambio de abrir la diagonal al alfil de G7. Bien jugado por Magnus. Sigue esto con caballo por D4, caballo C por D4, dama D3, torre C8, alfil D2, y ahora dama C6. Fíjate, gran presión. Sigue esto con torre HE1, y ahora caballo F3, atacando descubiertamente al caballo de C3, y también a la torre D1 con el caballo. Entonces, la blanca juega en caballo D5, sigue esto con caballo por E1, torre por E1. Las negras han recuperado la calidad, pero con intereses. Sigue esto con E6, caballo F4, dama C5, tocando en F2, amenazando también entrar con un hack en A3. Ojo, son dos opciones bastante buenas. Podríamos decir que la posición blanca ya es un desastre. Sigue esto con dama E4, dama D4, amenazando maten A1. Ahora bien, aquí, por ejemplo, dama 3, jaque, rey D1, y dama apura 2, también era una opción posible. Incluso mejor que lo jugado en la partida. Pero bueno, digamos que aquí, lo humano es jugar dama D4, ¿verdad? Se amenaza mate, y por supuesto se propone el cambio de damas, llegando así a un final superior. Bueno, esto sigue con rey D1, huyendo de la amenaza de mate, ¿verdad? Preparando un rey E2, escape. Sigue esto con dama A por E4, torre A4, rey D7, torre A4, A6, C4, alfil D4, rey E2, torre H8, B4, E5, caballo D5, torre por H3, B5, A por B5, C por B5, alfil C5, caballo F6, jaque, rey E6, caballo E4, y ahora una jugada tremenda. Caballo D4, jaque, pero tremendamente mala. Esto se deja un truco táctico, más o menos sencillo de ver. Iba a perder pieza, el conductor de negras. Entonces, ¿qué es jugar? En lugar de este caballo D4, bueno, mejor era torre H1, inclusive torre H8, ¿para qué? Para evitar el doble T caer al caballo en la partida. Entonces, o que podría ser en la partida. Entonces, caballo D4, jaque, jugada tremendamente mala, por supuesto, torre por D4, buena jugada, y ahora la amenaza es caballo G5, jaque, ganando la torre. Así es que las negras juegan torre A3. No prefieren capturar. Te explico, de nuevo, si peón por torre, caballo G5, jaque, el rey a cualquier parte, rey D5, caballo por H3, y era un final ganador, con pieza de ventaja. Entonces, luego de torre, por D4, Magnus no captura. La torre prefiere jugar de esta manera, torre A3. Entonces, caballo por C5, jaque, sigue la partida. D por C5, torre D8. Es ahora Martínez quien lleva la ventaja. Es pieza de más, a favor de las blancas. Sigue esto con torre por A2, torre D8, C4, amenazando C3, que pincharía al alfil. Así es que, rey D1, desclavándose, C3, alfil por C3, torre por F2. Magnus, inteligentemente, ha despejado el ala de rey, para que sus peones puedan avanzar. Sigue la partida con torre por B7, rey D5, torre C7, torre F6, alfil A5, torre D6, B6, torre D8, B7, torre B8, alfil B6, rey D6, impidiendo alfil A7, ¿te fijas? Esa era la idea. Torre por F7. Con los apuros de tiempo, es casi imposible ser preciso, y las blancas echan por tierra su ventaja. Ahora bien, para efectos educativos, decir que lo mejor, era jugar aquí, rey E2, o rey D2, o rey C2, y empezar a avanzar con el rey, acercándose al centro. Pero, torre por F7, lo ha jugado, sigue esto con rey C6, alfil E3, torre por F7, torre F6, jaque, rey D5. Mira tú, Magnus, mejorando su posición, aprovechando las imprecisiones del rival. Recuerda, es un blitz, hay apuro de tiempo, pero igualmente meritorio lo del campeón mundial blitz, que ya ha emparejado las acciones, tiene pieza menos, pero dos peones que compensan absolutamente todo. Bueno, ahora solo uno, torre por G6, sigue la partida con torre B2, torre G4, torre A2, alfil D2, torre A1, jaque, rey C2, torre A2, jaque, rey C1. Este final siempre es tablas, pero ojo, que están ambos ya con 5 segundos en el reloj, como mucho. Sigue esto con torre A1, jaque, rey B2, torre H1, alfil C3, torre H2, jaque, rey B3, torre H3, rey C2, torre H2, jaque, alfil D2, torre H3, torre A4, torre F3, alfil C3, torre F2, jaque, rey B3, torre E2, torre A5, jaque, rey E6. Por supuesto, el rey siempre debe mantenerse cerca del peón. Rey C4, torre E3, alfil B2, rey F5, torre B5, rey E6, alfil C1, torre E1, alfil D2, torre E4, jaque, rey D3, torre D4, jaque, rey E3, rey F5, alfil C3, torre E4, jaque, rey D3, rey F4, alfil D2, jaque, rey F5, alfil C3, rey F4, torre B8, torre E3, jaque, rey C4, torre E2, torre E8, rey F5, rey D5, E4, alfil D4, rey F4, torre F8, jaque, rey G3, rey E5, E3, rey E4, torre A2, torre G8, jaque. Por fin, las blancas logran que el rey negro se deba alejar del peón. Y esto tampoco implica que las negras vayan a perder. Pueden aguantar igualmente. Pero adivina que Magnus, en lugar de jugar rey H4 o rey H3 o rey H2, juega rey F2, otra jugada tremenda, pero tremendamente equivocada, pues ahora el peruano juega alfil por E3, jaque, ante lo cual Magnus Carlsen abandona la partida. La razón es que caerá la torre negra. Por ejemplo, si ahora rey E1, entonces torre G1, jaque, rey E2, torre G2, jaque, rey D1, torre por A2 y se acaba la partida. Increíble triunfo del maestro José Martínez del Perú. Es un jugador muy fuerte y en Blitz Online es capaz de plantar cara a cualquiera. Y acá ha quedado demostrado. Ahora vayamos a ver la tabla de posiciones final. Fíjense, acá tenemos entonces el medallero luego de 11 rondas. En el primer lugar, Polish Fighter, que es nada más y nada menos que Jean-Christophe Duda. Así es que ha obtenido 10 de 11. Segundo lugar para Nakamura, Hikaru, ese es el nombre de su cuenta, 9 y medio. Y finalmente, Fandorine, que es un gran maestro ruso, con 9 y medio. Donde quedó el gran maestro peruano, en el lugar número 8, 8 y medio de 11, bastante arriba. Pero probablemente él quería medalla, ¿verdad? Y Magnus, que ha quedado bastante abajo, en el lugar número 16, porque se enredó en 3 partidas. Perdió 3 partidas y ganó 8. Así es que, un torneo irregular para Magnus, bastante bueno para el maestro Martínez. Y bueno, fabuloso para Duda y Hikaru. Espero hayas disfrutado de esta partida, tanto como yo. Y si es así, apoya este video con tu like, suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Y por supuesto, invita a otros a conocer nuestro canal y suscribirse. Por supuesto, agradecer a los miembros del canal, ya que gracias a ellos es posible subir contenido de manera seguida al canal. Y como siempre me despido, enviándote un fuerte, caluroso abrazo. Nos estamos viendo en el siguiente video. ¡Hasta luego!